Bueno, digo todo esto para que entonces el cumpleañero, que es el vicepresidente Jorge Arreaza, se esté preparando. Y ahora le vamos a dar la palabra al vicepresidente ejecutivo de la República Boliviana de Venezuela, Jorge Arreaza. Bueno, buenas tardes. Gracias. En primer lugar es un honor para mí poder pasar parte del día de nuestro cumpleaños trabajando por la verdad, por la comunicación y haciendo los aportes y clausurando este tremendo evento. Te vamos a felicitar y pedir un aplauso para todos los participantes, los ponentes, los asistentes, los televidentes de este foro por la verdad, de este foro que demuestra que Venezuela no está sola, sino que por el contrario, cada vez somos más. Además, fíjense que, viendo lo que ha ocurrido en los últimos meses, uno de los puntos de la declaración final, el tercero, si no me equivoco, no, el segundo, denunciamos además que esta campaña constituye el preámbulo de una intervención armada, invasión y opresión contra Venezuela. Hay quienes leerán esto, o quienes escucharán esto y dirán, no, ahí están otra vez los chavistas, exagerando, todo una, paranoicos, el imperialismo no existe, el imperialismo no existe. Pónganse a creer que el imperialismo no existe. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes recuerdan cuando siempre los medios de comunicación, sobre todo cuando ganó el comandante Hugo Chávez? Desde que él salió en 1992, ya comenzaron a remeter contra él. Ustedes recordarán, muchos aquí tienen edad y más edad que yo incluso. Para recordar que se decía que aquel movimiento, aquella rebelión, iba a llevar al estadio Brígido Iriarte, a la clase política venezolana y la iba a fusilar, iban a implantar una dictadura de derecha. Sí, o cuando en la campaña electoral del comandante Hugo Chávez en el 98 inventaron una grabación, yo no sé si ustedes lo saben, Manuel, o los Carlos, inventaron una grabación con un imitador del comandante Hugo Chávez que luego reconoció que efectivamente él lo hizo, donde el comandante Chávez decía que después de ganar le iba a freír la cabeza a los adecos en aceite. Y la utilizaron sistemáticamente, pero no pudieron y se unieron. Ustedes recordarán, la señora aquella, la Miss, la Miss graduada de Ciencias Políticas, el producto hecho para la política de un país, bueno, donde todo estaba banalizado, donde aquí se hablaba lo más profundo de lo que hablaban las mayorías, era del béisbol, del Caracas Magallanes, de la telenovela, del sábado sensacional, de las Misses. Ah, y entonces construyeron su producto, una Miss, que estuvo supuestamente en las encuestas muy bien posicionada. Y el otro, el caudillo entre caudillos del partido de los caudillos, Luis Alfaro Ucero. El otro, bueno, ahí lo tenemos todavía conspirando dentro de todo este intento fallido una vez más de magnicidio. No, frijolito primero. Ah, el otro era un adeco un poco más potable, que todavía anda por allí, da unas declaraciones buenas, unas malas, que es el señor Claudio Fermín. Todos ellos tuvieron que unirse y apoyar al más derechista de ellos, y no pudieron con el pueblo de Venezuela. Y si esa elección dijo aquel Consejo Nacional Electoral, que le había ganado el comandante Chávez con el 56%, es porque la ganó con el 70%. Y esa es la verdad. Pero fíjense, para volver aquí a este segundo punto de la declaración de este foro con jura mediática contra Venezuela. El comandante Chávez estuvo después de su victoria, la oligarquía quiso arroparlo. Incluso lo llevaron a los Estados Unidos, le dio el martillazo allá en Wall Street, lanzó una pelota en un juego de grandes ligas, lo sentaron sin que él lo supiera al lado de uno de los Rockefeller, en una cena. Trataron de encantarlo, y no pudieron. Y cuando el comandante Chávez, si no me equivoco, en octubre, antes de que salieran las leyes del paquete de aquellos poderes habilitantes que tuvo el comandante, salió y mostró la foto en cadena nacional de unos niños en Afganistán, trajo un bombardeo, unos niños muertos, descuartizados, y le dijo al poder imperial, sí, hay que luchar contra el terrorismo, pero así no. Así no se lucha. Con más terrorismo no se combate el terrorismo. Eso causó una indignación en los poderes comunicacionales, políticos, económicos, imperiales, y le declararon la guerra al comandante Hugo Chávez, a su revolución y a su pueblo. Y muchas razones más. Después de eso vino la aprobación de aquellas 49 primeras leyes para llevar a la práctica, a la concreción, nuestra Constitución. Ustedes recordarán la ley de tierras, la ley de pesca, la ley de hidrocarburos, la ley de microfinanzas. Las leyes. Porque es que también pensaron ellos que todo aquel 99 constituyente, todo aquel 2000 para las elecciones, la re-legitimación de los poderes, había sido simplemente eso. Hubo un presidente parecido a su pueblo, pero que en realidad iba a ser captado por la burguesía, por los buitres, por los zamuros. Y cuando aprobaron aquellas leyes, dijeron, no, esto ya. Hasta aquí llegó, se mete con los gringos y la lucha contra el terrorismo y encima se pone a desarrollar esta Constitución. Y ahí es donde comienza, pues, todo aquello que recordamos. Y fíjense ustedes que esta Constitución hoy en día de nuevo está amenazada. Y el presidente Maduro lo ha dicho. Esta Constitución quieren utilizarla algunos para restaurar el régimen hegemónico de la burguesía en Venezuela. Ellos andan ahora diciendo y que una Asamblea Nacional Constituyente contra la Constitución, contra el pueblo, bueno, que se atrevan, pues, que recojan la firma para que vean al pueblo de Hugo Chávez, al pueblo de Simón Bolívar en las calles defendiendo su Constitución, defendiendo la verdad, defendiendo la revolución. Vénganse. Todas las unidades de batalla Hugo Chávez, Bolívar, Hugo Chávez están ya activadas en defensa. Todos los consejos comunales están activados. Las comunas. Ayer había 659 comunas ya registradas. Hoy debe haber más porque todos los días se van sumando nuevas comunas. Alerta, pues. Alerta. Yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones. Y primero, bueno, ustedes saben que el presidente Maduro fue el primero que le propuso a Delsi, nuestra ministra de Comunicación e Información, este encuentro. porque lo que vivimos en los últimos meses nos dio mucho para pensar. Todo aquel andamiaje muy bien orquestado del que se han hablado, ¿no? No solo CNN. Allí entraron todos aquellos, CBS, NBC, Fox News, todo, hasta Hollywood, hasta en los premios, en los Oscars, en los Grammy, aquello parecía, en realidad estaban haciendo el ridículo. pero no podemos negar que hubo una planificación como hubo una planificación para lanzar el plan de golpe de Estado este año. ¿O es que creen ustedes que fue que el señor que está preso en Ramo Verde y la señora que está involucrada supuesta y presuntamente, vamos a decirlo así, en el magnicidio se pusieron de acuerdo un día y dijeron, ah, mañana vamos a dar una rueda de prensa y vamos a llamar a la salida, ¿no? Eso estaba. Sí, bueno, ustedes saben que, le digo aquí a los compañeros, en el año 2007, el comandante Hugo Chávez planteó una reforma no para violentar la Constitución, sino para desarrollarla, para profundizarla, sus principios fundamentales. Esa reforma, bueno, perdimos, como decía el comandante Chávez, por una ñinguita y él lo reconoció inmediatamente. Pero así como el comandante Chávez estaba listo, esperando que el CNE diera los resultados para reconocer, ellos tenían incluso a generales listos, delante de una cámara con una microondas o con un flyaway, esperando que el resultado fuese, que se había aprobado para salir a desconocer el triunfo, para llamar al golpe de Estado y para llamar a la guarimba 2007, hace siete años. Y el 8 de diciembre del año pasado, igualmente, ustedes recordarán que supuestamente los buenos de la oposición se fueron por el camino electoral, entonces ellos dijeron que se les ocurría que la elección del 8 de diciembre era un plebiscito. Lo dijeron un mes, después lo fueron borrando, empezaban a ver encuestas y decían, no, ya cómo que no, ya cómo que no, pero ya era tarde, ¿no? Ya se había activado el pueblo revolucionario como se activaría ante una asamblea nacional constituyente ahora. Y por eso, el 8 de diciembre, bueno, ustedes vieron el resultado, 76% de las alcaldías son revolucionarias y chavistas. Y la diferencia de votos fue, no de uno, ni de dos, ni de cien mil, fue de un millón doscientos mil votos a favor de la revolución. Es decir, a favor del presidente Nicolás Maduro. Legitimando y relegitimando al presidente Nicolás Maduro. Ellos tenían, queridos compañeros, Elena, Luis, tenían preparado, igualito. Si ellos sacaban un voto más, la guarimba, a desconocer al gobierno, a la calle hasta que se vaya Maduro. bueno, hicieron sus cálculos y decidieron que bueno, que ese plan que venían postergando desde 2007, 2009, donde ganamos la enmienda, 2010, que les ganamos las elecciones parlamentarias, 2012, que les ganamos, es decir, los triunfos eran tan contundentes que no habían podido activar el plan. Ahora, aquí ya desesperados ellos, porque ellos decían una cosa es Chávez y otra cosa es Maduro, dicen ellos. Entonces, si contra Chávez no nos atrevimos, pero contra Maduro así perdamos la elección, nos vamos a atrever. ¿Y qué pasó? Que Maduro, que es Chávez y el pueblo que es Chávez les dio su elección. Ahí está pues, hemos vencido ese golpe de Estado con un carácter mediático importante, porque así, así como el golpe de Estado del año 2002, ustedes recordarán, el golpe de Estado del año 2002 fue fundamentalmente mediático. Si no hubiese habido el apoyo de los medios de comunicación, ese golpe era inviable. Y aquellas escenas del puente Yaguno falsas, donde se decía que estaban disparando contra la manifestación de los militantes, de la oposición pacífica, democrática, que vienen a saludar al presidente Chávez, así, y todos sabemos que era lo que estaba ocurriendo allí, bueno, igualmente, ellos estaban buscando escenas de sangre, estaban buscando muertos, estaban buscando imágenes de represión durante estos meses de Guarimba. yo quiero hacer un reconocimiento aquí, y miren que no es sencillo para quienes en la Cuarta República fuimos perseguidos, sufrimos la represión más grande de aquellas Fuerzas Armadas Nacionales, yo tengo que hacerle un reconocimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, por la conducta, porque estamos hablando queridos compañeros que en estos meses, yo no me acuerdo de él, si se la última cifra que ahí fueron 16.000 acciones violentas, 16.000 acciones, y allí nuestra Guardia Nacional, nuestra Policía Nacional, y un reconocimiento mayor aún a nuestro pueblo, a los pobres que estaban siendo tentados, que estaban siendo provocados para salir a defender sus logros, para salir a defender su revolución, no pudieron, porque la conciencia que sembró Hugo Chávez en este pueblo es inexorable es una conciencia de una profundidad tal, que no podrán jamás llevar al pueblo a un enfrentamiento entre hermanos. Pero ustedes saben que hubo, bueno, nuestros cuadros políticos tuvieron que movilizarse también, porque el día que mataron a Elvis, un señor motorizado, motociclista, que iba tranquilamente por una avenida del este de la ciudad, la avenida Romulo Gallego, y de repente fue degollado por una guaya, por un alambre, no fue el único caso, pero este caso fue el más grave, porque esa parte de la ciudad está cerca de una de las barriadas más combativas, de uno de los barrios más hermosos y con mayor poder que es Petare, donde hay fuerza popular revolucionaria hasta los tuétanos y sus colegas, y sus colegas motorizados, bueno, tuvieron la reacción y el ímpetu de salir, porque además la oposición toda, toda la oposición, porque la oposición no está dividida, está segmentada, pero toda la oposición sin segmentos tenía al otro día a una cuadra del lugar donde fue degollado Elvis por una guarimba, una concentración nacional y esa noche por un lado nos activamos por sugerencia y por instrucción directa del presidente Maduro llamando a los que teníamos que llamar de la oposición venezolana, al gobernador del estado Miranda, al coordinador de la mesa de la unidad del alcalde del municipio Sucre este y el otro para decirle compañero no hagan esa concentración o por lo menos no la hagan ahí, muévanla para allá para su municipio Chacao, aquí es un peligro hacerla o están buscando ustedes la sangre no, ya no se puede ya están convocados no sé qué no la movieron entonces salieron nuestros cuadros políticos a hablar yo mismo fui a las 3 de la mañana a hablar con los motorizados allá en Petare y cuando nos encontramos con ellos bueno, yo creo que no hacía falta ni ir esa gente estaba más clara que nosotros ellos sabían perfectamente qué es lo que estaba buscando la derecha y lo que nos decían nosotros estamos aquí protestando nosotros no vamos a ir no vamos a caer en la trampa nosotros no vamos a ir a buscar por ninguna vía la violencia tranquilo vicepresidente que nosotros somos los hijos de Chávez ellos nos lo decían a nosotros ahora todo esto en el fondo tiene una intención muy clara para este pueblo activado miren que no ha sido fácil superar la partida física del más grande venezolano que haya nacido en mi opinión desde el libertador Simón Bolívar con un liderazgo profundo pero un liderazgo que un liderazgo que más allá del discurso que era fundamental y profundo y con contenido un liderazgo que más allá de alguna técnica oratoria un liderazgo que más allá de la estrategia comunicacional incluso un liderazgo espiritual un liderazgo que con tan solo ver la mirada de una madre con una necesidad de ver la mirada de un niño con una necesidad de un anciano sabía cuál era esa necesidad cómo se podía resolver esa necesidad y sembraba en el pueblo lo más hermoso que puede sembrar un ser humano en un pueblo la esperanza ese Hugo Chávez que salió por los medios de comunicación error bendito error que cometieron los ADECO que le dieron un minuto y medio para llamar a la rendición por ahora en aquel 1992 en ese minuto y medio Chávez se hizo el líder de un pueblo y yo quiero compartir con ustedes también una anécdota en el año 2007 ustedes recordarán que el presidente Chávez lo anunció el 28 de diciembre del 2006 que con esta constitución como fundamento y con las leyes la ley de telecomunicaciones entre otras no se le iba a renovar la concesión a un medio de comunicación comenzó la oligarquía desesperada porque era una concesión una concesión miren la alcaldía de Sucre donde gobierna la oposición le quitó la concesión a una empresa recolectora de desechos sólidos es decir de basura y tiene a los empleados ahí protestando por cierto se la quitó y se la dio a otra quien puede objetar eso bueno igualmente armaron aquella laraca un canal golpista un canal que había conspirado y que no había dado ni la menor señal de rectificación como si la dieron otros bueno hubo algunos voceros políticos que nos dijeron que viajáramos verdad por el mundo a explicar las leyes venezolanas el ordenamiento jurídico y porque ellos no podían inmiscuirse en los asuntos internos venezolanos a mi me tocó ir a Bruselas estaba estuve en Madrid también pero cuando estábamos en Bruselas hablamos con un señor no recuerdo su nombre pero si su apellido de la puerta lo digo aquí porque ya no me importa de la puerta que era una persona muy cercana a Javier Solanas que era el encargado de la política exterior de la Unión Europea entonces yo le explico de la puerta mire de la puerta un hombre con un es más un español castizo estas son las leyes esto es lo que ocurre aquí incluso ustedes allá en España hace unos días le quitaron la concesión a una televisora regional porque se le venció la concesión y eso no es problema nuestro eso es problema de ustedes así que que hable aquí la Unión Europea la Comisión Europea el Parlamento Europeo es un exabrupto al derecho internacional público y el señor me ha dicho mire arreaza si vosotros fuerais una república bananera no nos importaría lo que hicierais con vuestros medios pero como tenéis petróleo y tenéis recursos son de suma importancia y estamos por encima del derecho internacional público ahí bueno yo soy una persona tranquila ustedes me conocen y perdí la calma y no me mandaron a sacar con la seguridad porque el embajador entonces Alejandro Fleming ahora Alejandro está al frente del centro de comercio exterior hizo lo posible lo imposible para actuar como árbitro y nos fuimos pero eso es no perdamos la conciencia compañeros de Venezuela del mundo que nosotros el sistema capitalista no se va a sostener ese sistema devastador consumista no se va a mantener sino recursos naturales de esta parte del mundo y es lo que viene ocurriendo porque son las guerras ah porque pobrecito los iraquíes tienen un dictador ah los talibanes que malos son los talibanes destruyeron unas estatuas es por eso ah Ucrania Ucrania los ucranianos están sometidos a un régimen por favor aquí los venezolanos sabemos lo que está ocurriendo y los latinoamericanos y sobre todo los países de la alianza bolivariana y los pueblos de la alianza bolivariana sabemos con claridad meridiana que es lo que está ocurriendo tenemos conciencia plena de ello por eso tenemos que mantener vivo en una en un consejo comunal en Venezuela en una VCH las unidades de batalla Bolívar Chávez no solo podemos hablar del problema del embaulamiento de la quebrada o de los recursos del proyecto del consejo federal de gobierno o de las elecciones no el comandante Hugo Chávez nos lo decía constantemente la noción de la totalidad es fundamental tenemos que estar conscientes de que sobre nuestras conciencias almas y cuerpos reposa tal vez la única referencia hacia un futuro mejor en este mundo y reposa sobre los hombros del presidente Maduro pero reposa sobre los hombros del compañero de la VCH del consejo comunal de allá de Guasbalito en Apure reposa sobre todos nosotros de manera que tenemos que tener conciencia permanente de ello decía por allí alguien parafraseando citando a la que fuera secretaria de Estado y luego representante de los Estados Unidos ante la ONU que la mano oculta del mercado nunca funcionará sin un puño oculto esa mano invisible nunca funcionará sin el garrote sin el puño invisible esas son las guerras y también decía que McDonald no tiene sentido en el mapa estratégico sin Douglas McDonald McDonald que son los que construyen los aviones F-15 y otros aviones para el ejército para la armada de los Estados Unidos todo es un rompecabezas perfecto y nosotros desde Suramérica desde los países del alba venimos rompiendo las piezas de ese rompecabezas y para ellos eso es inaceptable pero o rompemos el rompecabezas del todo o no hay mañana compañeros y esa es la conciencia que tenemos que tener nosotros es ahora o es nunca porque es verdad tuvimos un Bolívar hace 200 años pero este este planeta pudo soportar esa fase del capitalismo 200 años pero no tenemos 200 años más no los tenemos para esperar que nazca así como nació Hugo Chávez para que nazca otro Bolívar u otro Hugo Chávez dentro de 200 años no los tenemos tenemos que hacerlo hoy y ahora por eso la importancia de la denuncia en este foro de lo que está ocurriendo y las acciones conjuntas que podamos tomar aquel venezolano que crea que esa discusión de las sanciones porque hay un proyecto en el Senado de los Estados Unidos hay un proyecto en la Cámara de Representantes y hay un también un borrador que maneja el Ejecutivo es decir la Casa Blanca el Pentágono el Departamento de Estado de sanciones contra funcionarios venezolanos y que para quitarles la visa para congelar las cuentas en dólares que no sé que será será que alguno pueda tener una tarjeta de crédito o visa no tiene ningún sentido pero si ustedes siguen leyendo esos proyectos de sanción ahí después dice que hay que darle recursos a la sociedad civil organizada que ahí después dice que hay que hacer todo lo posible para combatir la represión del régimen que hay que activar la Carta Democrática Interamericana que hay que hacer esto lo otro que hay que darle asilo a los presos políticos de la dictadura ojo que por ahí es que viene no hay problema no es la visa ni la cuenta de que inexistente de algún servidor público de algún líder de la revolución el problema de verdad señores aquí en el año 2012 se instaló en la embajada de los Estados Unidos que hoy está allá en Valle Arriba una oficina para la transición y esa oficina para la transición sigue abierta cuál transición la única transición que nosotros reconocemos y estamos llevando adelante la transición del capitalismo rentista al socialismo productivo que nos dejó como tarea el comandante Hugo Chávez y como lo decía William Castillo ayer ah ustedes quieren prueba no sólo pudiésemos sacar los porcentajes de las noticias de los noticieros de los titulares durante esos días de la guarimba en su máxima expresión cuál fue la máxima expresión de la guarimba había en 18 municipios de los 335 37 con los dos mayores en Venezuela había unas barricadas en alguna calle de alguna parroquia de esos municipios y eso que hicieron ver en el mundo que Venezuela estaba incendiada se puede contabilizar científicamente y se viene haciendo pero y la guerra informática la cantidad de ataques cibernéticos contra el gobierno venezolano supuestamente algunos lo reivindicaba esta gente de anónimos que se pone la careta bueno déjenme decirles que si ellos se consideraban contra hegemónicos creo que están actuando a favor de la hegemonía mundial de la manera más descarada no tiene ningún tipo de claridad en lo que están haciendo porque atacar a Venezuela es beneficiar la hegemonía y el pensamiento único del capitalismo en el mundo pero ahí está y eso se sabe porque además ellos mismos dijeron que lo estaban haciendo de manera compatriota y como lo decía además Luis Brito García que también tuve la oportunidad de verlo aquí incluso traía una cita pero no quiero alargar tanto es el mensaje de la revolución bolivariana el mensaje que el comandante Hugo Chávez sembró porque que viniera aquí un hombre o una mujer pero en este caso fue un hombre a decirle al venezolano como lo hizo Jesús que había que amarse que teníamos que ser solidarios que teníamos que cuidar el planeta que teníamos que actuar en conjunto que teníamos que respetar al otro en el clímax del neoliberalismo ocurrió eso y ese mensaje nos llegó no solamente sino al corazón al alma al espíritu y está sembrado y no habrá manera forma humana ni bomba nuclear que haga que los venezolanos dejemos de tener la conciencia que tenemos hoy en día yo escuchaba en estos días en un programa de radio ahí en una de las tantas colas de Caracas escuchaba a un venezolano no chavista que estaba interviniendo telefónicamente en un programa de radio y de que hablaba él bueno no estoy de acuerdo con esto pero hay que construir un sistema donde la solidaridad sea lo fundamental tenemos que construir un sistema donde luchemos contra la pobreza donde los pobres sean los protagonistas es decir él estaba desarrollando el discurso del socialismo sin darse cuenta seguramente ya como se ha dicho Hugo Chávez no es solo de los revolucionarios Hugo Chávez es de verdad un mensaje es una conciencia nacional que así ellos no lo reconozcan está presente yo escuché el 7 de octubre estábamos esperando los resultados electorales y estaba esa periodista de CNN que han arremetido contra Venezuela de manera terrible pero en aquel momento estaba Patricia Yaniot y cuando ya se sabía que el comandante Hugo Chávez había vuelto a ganar la elección por lo menos por 10 puntos porcentuales de diferencia ella comentaba con alguien ahí en el panel bueno hay que reconocer que Hugo Chávez puso el énfasis en lo social no solo en Venezuela sino en todos los países de América Latina que hoy vemos en Chile en Colombia que los gobiernos o tienen una agenda social o no son viables ¿qué es la CELAC? ¿qué es la UNASUR? ¿son o no son proyectos que fundamentalmente fueron impulsados por el comandante Hugo Chávez y luego se consiguió allí a Luis Ignacio Lula da Silva se consiguió a Néstor Kirchner que Néstor Kirchner les dijo le dijo al diablo en su cara olía a sufra allí también pero le dijo usted no viene aquí a patotearnos usted no viene aquí como una avalancha contra la dignidad de los pueblos y bueno y ha sido más que contagioso porque no es contagioso más que contagioso es la conciencia que ha ido que se ha ido multiplicando entre los nuestro americanos y esa conciencia es el valor fundamental y no habrá medio de comunicación posible ustedes lo saben queridos compañeros del mundo como hemos sido atacados por los medios de comunicación pero como ha atacado el pueblo de Bolivia como ha atacado el pueblo de Ecuador en Argentina también ahorita está en Brasil o que está viviendo la presidenta Dilma le está viendo los colmillos al Drácula del imperialismo allí para hacer fracasar los juegos solo porque se hacen en territorio de la CELAC en territorio de la UNASUR en territorio del MERCOSUR en territorio antiimperialista el libertador Simón Bolívar dijo que la prensa era la artillería del pensamiento ¿verdad? y creó el correo del Orinoco y otros medios pero fue la misma prensa la que desmoralizó al pueblo de aquel entonces la que lo sumió en la desesperanza y le hizo creer que Bolivia lo estaba traicionando ah pero ustedes saben que decía Simón Rodríguez su maestro destiérrese de los países cultos el pernicioso abuso de la prensa eso lo dijo Simón Rodríguez en el siglo XIX el pernicioso abuso de la prensa y cuando escribió Simón Rodríguez la defensa a Bolívar que tiene un nombre mucho más claro mucho más largo la defensa de un amigo del ejército de los compañeros de armas del libertador del mediodía de América es más largo el nombre ahí Simón Rodríguez fue muy claro en el daño que le hizo la prensa en aquel momento que era la única vía al libertador y a su proyecto y otra cosa que nos decía Simón Rodríguez la educación el sistema educativo nuestros países del ALBA tenemos que ver este problema desde lo que aquí llamamos el simoncito pues el preescolar el kinder en otros países tenemos que verlo desde allí por eso aquí estamos entregando las canaimitas yo estoy seguro que aquí más de uno tiene un hijo un nieto un sobrino alguien que tiene una canaimita hemos entregado más de 40 millones de libros de la colección bicentenaria y entonces salen los de la oposición vinculados al mundo de la educación a decir eso es adoctrinamiento eso es terrible nos están ideologizando a nuestros hijos por cierto que en las escuelas privadas ni se imponen esos textos ni se impone la canaimita ni nada por el estilo no vayan a inventar eso ahora también mira hay una canaimita que viva es una canaima de los estudiantes de bachillerato y en esos libros y en esos contenidos de las canaimitas que son hechos por pedagógos venezolanos nacionalistas nosotros tratamos de formar el espíritu crítico de nuestros hijos y nuestras hijas de que ellos sepan que es lo que está ocurriendo en el país lo que ha ocurrido en los últimos años en nuestro país y vamos avanzando compañeros ustedes creen que lo que pasó en este golpe de estado que pasó en la organización de los estados americanos trataron tres veces de someter a Venezuela al escarnio de aplicar la carta democrática interamericana y que pasó salvo dos países que son uno Estados Unidos y Canadá es decir todos los países de la CELAC bueno Cuba no está allí pero si Cuba hubiese estado por supuesto todos los países de la CELAC apoyaron a Venezuela vamos avanzando lo estamos logrando y ahí tenemos TELESUR ah pero ustedes saben que en algunos países vecinos prohíben que las cableras emitan la señal de TELESUR lo prohíben y después si aquí el presidente Maduro y el gobierno detectamos que hay un canal que no es que ideológicamente sea distinto sino que está llamando a tomar las calles a derrocar el gobierno del presidente Maduro y ese canal se suspende por razones obvias éticas por la protección de nuestro pueblo entonces ellos dicen que esto es una dictadura ay ellos no dejan que se vea TELESUR y TELESUR no está llamando al derrocamiento de nadie ni está llamando a la violencia en ninguna parte de este continente ni a los magnicidios ni a los golpes de Estado esa es la mentira ¿cuántas veces nos dijo el comandante Chávez que según la estrategia bueno de aquel ideólogo del nazismo Goebbels una mentira repetida cien veces se convierte en una verdad y una verdad tergiversada cien veces se convierte en una mentira bueno aquí en Venezuela y en los países del ALBA podrán tratar de tergiversar la verdad no cien veces un millón de veces mil millones de veces que este pueblo sabe perfectamente cual es la verdad y donde está su destino y donde es el horizonte hacia el cual tiene que transitar yo creo que para cerrar para cerrar simplemente como recomendación a nuestros gobiernos empezando por el nuestro DELESUR el servicio exterior tenemos unos buenos embajadores y embajadoras que de verdad ponen corazón a donde uno va hermosísima experiencia de que vivimos en El Salvador la toma de posesión del presidente revolucionario Sánchez Serén cuando el presentador bueno cuando anunció la entrada de Rafael Correa aquello se iba viniendo abajo cuando anunciaron la entrada de Evo Morales se iba viniendo abajo por ahí entró el príncipe después no pasó nada con todo el respeto pero cuando dijeron que imagínense si hubiese ido el presidente Maduro cuando dijeron que ahí estaba el vicepresidente de Venezuela acompañado por Rosa Virginia empezó todo aquel pueblo salvadoreño a gritar Chávez 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 cuando llegamos a la cuando llegamos a la tarima estábamos muy emocionados por supuesto pero cuando nos dimos el abrazo con Evo creo que Evo estaba más emocionado que nosotros porque Evo es el hijo también del comandante Hugo Chávez. Entonces les decía, nuestro servicio exterior, no solo el de Venezuela, el de los países de la Alianza Bolivariana y de otros países, tenemos que ser más activos para difundir la verdad. ¿Cómo nos atacan? ¿Cómo nos atacan en la prensa, por internet, en la televisión, en la radio? Y entonces a veces hay algunos que simplemente están allí como observando, no se puede observar, tenemos que actuar. Y utilizar la legislación de los países, de esos países, para demandarlos, para llevarlos a juicio, para que se imponga la verdad, para divulgar la verdad también a través de los medios. Están pasando cosas maravillosas, yo creo que ya Manuel Ríos habló de eso, Víctor, perdón, habló de eso, en las elecciones para el Parlamento Europeo. Bueno, entre la Izquierda Unida y Podemos, 11, ¿verdad? 11 escaños tienen el Parlamento Europeo. Y con el proceso, por cierto, de la reconversión, o más bien de la implantación de la televisión digital en España, han pasado cosas, unas malas, como que algunas tenían una sola señal y ahora tienen varias señales, algunos monopolios y oligopolios, pero también comenzaron a reconocerse muchas emisoras alternativas, comunitarias, y por ahí se les está infiltrando el pueblo al monopolio mediático. Hay que trabajar entonces también con nuestro cuadro revolucionario. Miren, el presidente Maduro incluso propuso, que está en estudio, un ministerio, un comisionado, un alto comisionado internacional, por la verdad. Eso lo estamos trabajando y tal vez debamos hacerlo en todos los gobiernos. y que haya un representante, no, un vocero del pueblo, de nuestros pueblos por el mundo. Bueno, diciendo la verdad, confrontando a los mentirosos, diciéndoles allí con toda la moral que nos da hacer los hijos de Bolívar, los hijos de San Martín, los hijos de Tupacatari, de Morazán, de Huaycaipuro, de O'Higgins, de Abreu de Lima, por supuesto. Y bueno, tenemos que avanzar, compañeros. Aquí han tratado con los medios de comunicación de imponer esta DES, la desmoralización, la desmovilización, la despolitización y la desesperanza. Nosotros, por el contrario, tenemos que estar, más que nunca, politizados, conscientes, conscientes, más que nunca, movilizados en la calle. ¿Cuál fue una de las estrategias fundamentales del presidente Maduro ante la arremetida golpista este año? Movilización popular. ¿Cuántos sectores de este país, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores, los transportistas, los motorizados, las comunas, fueron hasta el Palacio de Gobierno, su Palacio, su Casa de Gobierno, para compartir y apoyar al presidente Nicolás Maduro. Movilización permanente, no sólo ante las crisis, movilización permanente. Nosotros, por supuesto, mantenemos esa esperanza que sembró al comandante Hugo Chávez, aquel teniente coronel, que asumió una responsabilidad cuando en este país nadie asumía responsabilidades. Cuando en este país vendían la patria, renegociaban la deuda externa, le reconocían la deuda a los privados como pública, se la estábamos pagando aquella deuda que tenían los privados en los 80. El presidente Jaime Lucinchi, que en paz descanse, que falleció hace poco, la reconoció como pública. Y después, cuando se le interpeló, dijo, me engañaron. No, es que me engañaron. Nadie asumía la responsabilidad. Y ante una derrota militar, que fue una victoria política, por eso lo supimos después, ante una derrota militar, el comandante Hugo Chávez reconoció y dijo, el responsable de lo que ha ocurrido hoy en Venezuela es el comandante Hugo Chávez. Y además, le dijo a este pueblo, por ahora no hemos logrado los objetivos. Y le dijo, el país tendrá que encaminarse hacia un destino mejor, la esperanza. La esperanza está aquí, compañero. Compañera, la esperanza está aquí, compañero, compañera. Nos lo dejó clarito, nos dejó el camino, nos lo trazó. La barrera del no retorno, la barrera del no retorno. Cuando nosotros veamos hacia atrás y estamos prácticamente allí y podamos decir, hemos logrado la irreversibilidad de la revolución bolivariana. Estamos a punto de lograrlo. Eso sí, hay que cumplir con mucha rigurosidad los planes, con mucha honestidad, con mucha transparencia, con mucho pueblo, sobre todo. Y por supuesto, nosotros no hay campaña mediática que nos desmoralice, no existe. Eso no existe, no hay manera, no pierdan el tiempo, busquen otra alternativa. Al pueblo de Venezuela, al pueblo de Bolívar, al pueblo de Chávez, no lo van a desmoralizar con unos señores, con unas cadenas transnacionales de noticias diciendo mentiras. Eso no es posible. No lo van a desmoralizar con la guerra económica inducida. Eso no es posible. Están perdiendo su tiempo. Por eso se quejan, la oposición se está quejando porque no está capitalizando la situación y los problemas económicos que tenemos, que estamos enfrentando y que vamos a superar. no capitalizó la crisis política que ellos generaron, ¿no? Ellos no suben en las encuestas, están estáticos. Ellos más bien están bajando ahora. Entonces, están desesperados porque no lo capitalizan, porque este pueblo no es tonto. Eso es una realidad científica. Pregúntenle al que hace data análisis, interenlaces, las otras, cualquiera de ellos les va a decir cuál es la realidad. y para no, para jamás dejar de movilizarnos, para siempre estar moralizados, para siempre estar politizados y para conservar siempre la esperanza, no podemos jamás abandonar el camino del comandante Hugo Chávez. Con Chávez todo, con Chávez siempre, con Chávez para siempre. Muchas gracias, camarada. Felicitaciones a este encuentro, a este foro, que ha llegado exitosamente a su final. Que vivan los pueblos de nuestra América, que viva la verdad de nuestra América. Y bien, de esta forma, escuchamos entonces las palabras del Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, en la culminación de este importante evento internacional que ha tenido participantes de España, de Argentina, de México, de Colombia, de Cuba y de Venezuela, quienes han disertado sobre esta situación que vive nuestro país y que sin lugar a dudas debe estar reescribiendo lo que son los manuales de operaciones psicológicas que en muchos lugares del mundo han sido aplicados con éxito, pero que en Venezuela no han logrado su cometido. Ha sido la conciencia y la movilización del pueblo la que a juicio de los participantes en este foro ha permitido evitar que este golpe de Estado suave, como se denomina por los teóricos, haya tenido éxito en nuestro país.